¡Woohoo! ¡Hey! ¡Hola, hola! Yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto. Y porque hoy me encuentro en un súper lugar. Estoy en un McDonald's, pero no es cualquier McDonald's. Estoy en el McDonald's número 100 de Guatemala, ubicado sobre la calzada Roosevelt en zona 7 Misco, en Ciudad de Guatemala. ¡Qué emocionante! No puedo creer, nos acabamos de estacionar y miren, o sea, aquí hay un pequeño bosquecito. Pero vean la cajita que está allí. Es una cajita, pero, o sea, siempre, siempre, literal parece una cajita feliz. Pero miren, es para los pajaritos. ¡Qué bonito! Me imagino que vamos a encontrar incluso más alrededor porque esto lo he visto mucho. Incluso una vez iba en carretera aquí en Guatemala y literal en un árbol, o sea, está la carretera aquí y el árbol aquí. Y tenía una cajita de esas y no había ni siquiera un McDonald's cerca. Yo me quedé. ¡Qué interesante! Para las aves que de repente, pues, por las lluvias, no sé si a veces no pueden con su refugio. Sabemos que a veces cuando hay muchas tormentas, los refugios literal lo botan. Pero algo que sí les puedo decir es que yo creo que sí hay un ave ahí. ¿Saben por qué? Les voy a mostrar el ave que está cerquita de la caja. ¡Wow! 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 ¡Vean lo innovador que está ya por acá! Justamente para los carros eléctricos. Es una estación de carga. El parqueo de este super lugar está bastante amplio y me gusta. Por cierto, hasta allá tenemos para poder hacer el autoservicio. Y hay dos estaciones que ya lo vi que es para poder hacer pedidos. O sea, normalmente un lugar de comida rápida, un restaurante de comida rápida tiene una estación. Pero primera vez veo que un McDonald's, incluso no lo he visto en otros restaurantes de comida rápida, que tienen dos. Está súper, súper innovador, más grande. Todo está como que ¡boom! Tiraron la casa por la ventana con este restaurante. Está chivo. ¡Wow! ¡Wow! Yo aquí, de verdad, soy sorprendida porque, o sea, afuera del McDonald's hay con dónde jugar. ¡Espérense! No, no sé si es para adultos. ¡Ay! ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¡Ah! ¡Aguanta conmigo! Sí. Pero miren la estructura, o sea, está súper chivo. Y ya saben qué, ¿verdad? Es la M de McDonald's. Ando buscando a dónde está Ronald. No lo veo en la parte de acá. Sin embargo, ¿saben qué? Donde sí lo veo está allá. ¡Miren qué interesante! Donde ha puesto la... Bueno, el rostro de él. Pero normalmente le encontramos que uno dice, bueno, me voy a tomar fotos con él, pero hoy no lo encuentro. Me está encantando este McDonald's, por lo menos en la parte de afuera. Todo lo que he visto está impresionante. Y lo que más me llamó mucho la atención es con todo lo nuevo que cuenta. Incluso para poder cargar ahí los carritos eléctricos. Está súper chivo. Pero bien, vamos a entrar ya para poder estar apreciando cómo es este McDonald's. Que aparte sí les puedo decir que se ve enorme. Si no me equivoco, cuenta con segunda planta, yo creo. Pero vamos a averiguarlo en esos momentos. Está súper, súper genial. ¡Qué mosquionante! ¡Dios santo! Ven, dice, ayuden a que va a dar sonrisa. O sea, es que aquí nosotros podemos ver que cada juguete tiene una misión. Y me gusta eso porque pues ayudamos a salvar sonrisas. Ya que hoy, hoy, lo que están dando en la cajita feliz McDonald's es el juguete que está pues de tendencia a la película y que está apenas en cines todavía. Y les estoy hablando de mi villano favorito que es... ¡Ay! Yo ahora quiero ir a ver, por cierto. Hay acá las escaleras porque tiene segunda planta. Miren qué interesante. ¡Dios mío! ¡Qué hermoso! Estoy súper asombrada por este McDonald's. Allá tenemos el McAfee. Y miren, toda esta área también. Hay muchas mensas. Bueno, yo quiero ver si puedo ir a la segunda planta. ¡Hay un ascensor! ¡Dios santo! A ver, le vamos a dar aquí. Por no ver a su filacrada. ¡Guau! ¡Que un McDonald's tenga ascensor! ¡Está loco! ¡Impresionante! ¡Qué chivo! ¡Miren qué increíble este este McDonald's! Estoy en la segunda planta y está guau. Miren, en la parte de afuera, la verdad que está súper impresionante porque está bastante espacioso. Acá creo que aquí están los baños. Me gusta mucho porque, miren, acá también hay un número 100. Y está la pared. También hay otro por acá que está de este lado justamente. Y... Allá abajo es donde uno ordena. ¡Vean! ¡Qué chivo! ¡Ahí también están los... Bueno, más que todas las maquinitas donde uno puede hacer su orden. Y yo ahí casi siempre lo hago. ¡Qué chivo! A ver, ¿qué les parece este McDonald's? A mí me está impresionante. ¡Es enorme! ¡Enorme! Este es el área de la terraza. Donde también uno puede venir. Y vean con lo que cuenta McDonald's. Tiene tanto lámperas solares, paneles solares y estación de cargador eléctrico. Torre de turbina eólica. Esa está en la entrada, por cierto. Y me gustó mucho apreciar. En la parte de acá, como pueden ver, también cuentan con juegos para niños. Voy a ir a aquel lado. Permítanme. Me voy a dar la vueltecita. ¡Qué chivo está! Vean, aquí están los juegos para niños. Está súper, súper increíble. Estoy alucinando con esto. Es que este enorme McDonald's número 100 aquí en Guatemala. Miren que algo súper increíble es que también tiene este espacio. Incluso podemos tener la vista de estar yendo hacia la calzada aquí. Calzada Rufel. Y les voy a enseñar algo que les acabo de mencionar. Ahí está la torre de turbina eólica. Justamente donde está la M. Miren. Miren lo que voy a desayunar. O sea, literal, no me emociona decir desayuno. Me emociona la cajita feliz porque trae un juguetito. Y a mí me encantan, me encantan los Minions. Soy súper fan de mi villano favorito. Y ya salió la número 4. Entonces, justamente McDonald's está ahorita de moda con los juguetes que van saliendo. Yo creo que me interesa más ver el que me va a salir. ¡Qué emocionante! Es que esto está súper interesante. Vamos a ver. ¡Qué ternurita! ¡Ay no! Con gorra y todo. ¡Ay no! ¡Espérense! Se me fue, muchas veces. Señor Jesucristo. ¡Ay no! ¡Espérense! ¡Cómo así! Te la voy a poner panda para que te veas más malía. ¡Mírenme qué hermoso! ¿Qué más viene? Para jugar. ¡Qué bonito estás cosito! ¿Ustedes se pueden todos los nombres de, al menos de los principales que salen de mi villano favorito o no? Pues me imagino que se pueden a Kevin. Yo solo me puedo a Kevin. Pero los otros se me olvida el nombre. Hay un chiquitito, solo me acuerdo de él. Porque siempre andaba una rata o un mozo. Y es adorable. ¡Oh miren qué hermoso! ¡Súper súper fan de los Minions! Y bueno. Vamos a ver. ¿Qué más viene por acá en la cajita feliz? Pues. ¡Ay qué rico! Viene un muffin. Sí, sí, sí. ¡Ay vean! ¡Qué rico! Y. Un yogurcito para la niña, ¿verdad? Un yogur chiquitito. Y zapita. Ahora sí, momento de engordación. De una. Me pedí un jugo. ¿De qué es este? Este es de naranja. Está muy bien. Entonces mi gente, ya ustedes vieron lo que voy a estar desayunando. Voy a estar en el momento de engordación. Espero que a ustedes les guste este video. La verdad que este McDonald's está impresionante. Está súper, súper guau. Está de locos. Y yo creo que es uno de los McDonald's que más cosas nuevas tiene, ¿sabes? Pero, bueno. Pronto se lo voy a seguir mostrando más para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Por cierto, esta es la vista que tengo desde acá. No sé por qué, pero siempre me llama mucho la atención las papitas que venden acá. O sea, es que vean. Está súper, súper rico el clima. Me gusta mucho la vista que tengo. Y que estoy haciendo el momento de engordación. Hablando del lugar, McDonald's. Este es un restaurante que, la verdad, les puedo decir, lo abrieron el 15 de enero del 2022 ya. O sea, ya tiene ratos que se abrió. Pero, o sea, literal ha sido un boom en el aspecto que mucha gente lo visita. Por los atractivos nuevos que tiene. Sin embargo, no voy a negar que me sorprendió mucho que esta cuenta con paneles solares. Y también lo que me gusta es que cuenta con una estación de carga eléctrica para carros. Y eso está súper impresionante. Porque a la larga, o sea, lo que ellos querían y quieren hasta el momento. Es como incentivar a mucha gente de Guatemala. Que de una u otra manera puedan estar utilizando ya carros ecológicos. Entonces, eso está súper genial. Sin embargo, no voy a negar que hoy en día ya se ve mucho más vehículos eléctricos. E incluso yo tuve la oportunidad de llegar a grabar buses eléctricos aquí en Guatemala. Y esto a mí me dejó súper sorprendida. Porque, o sea, es otro rollo. Es otro rollo. Pero bueno, vamos a darle entonces el momento de engordación. Una vez que comí, les puedo decir que estaba súper rico eléctricos. A mí me encantó muchísimo. Y lo mejor es que uno puede tener la libertad de estar por acá. Ah, miren, lo que no faltan son las personas que vienen aquí a trabajar. Incluso vienen con sus computadoras. Están tranquilamente trabajando, dándole con todo. Y eso está súper genial, ¿saben? Porque a la larga yo siento que a veces uno como... Las personas que trabajan desde casa es como que, pues chica, ya quiero ir a otro lugarcito. A un espacio diferente que no sea la casa. Salir un poco de la rutina. Entonces yo he visto que donde son los Starbucks y McDonald's son una de las primeras opciones que las personas eligen. Y eso está buenísimo, ¿saben? Porque uno tiene el acceso incluso hasta para poder estar cargando tu compu, tu celular o lo que necesites cargar. Estoy cerca del baño. A ver, porque ya voy para el baño para mostrarles. La verdad es que me gusta mucho porque, fíjense, esto es que hay vidrio. Pero yo creo que puedo mostrarles bien. O sea, prácticamente tenemos el todo acá. Lo que están viendo es área donde no hay nada. Simplemente alrededor hay plantas. Pero a los lados encontramos los pastillos como el que les acabo de mostrar que va allá. Donde ya les mostré que están los juegos. De este otro lado va el pastillo donde también yo iba. Para llegar hasta el punto donde estaba comiendo. Y si se fijan en el centro acá, lo que podemos apreciar es los de abajo que ya les mostré. Donde incluso uno puede pues estar haciendo su pedido ahí. No me quise quedar con las ganas para poder ver cómo es el autoservicio acá en el McDonald's. Y voy a pasar aunque sea a comprar algo así sencillito para mostrarles a ustedes. Hay dos, o sea que aquí hay para elegir. Vamos a elegir. Uy, tienen cola. En lo que estamos esperando para que nos hagan nuestra entrega en el autoservicio. Miren qué hermoso. Estamos viendo que aquí hay plantas en la pared. Pero lo más increíble es que son naturales. Qué chivo. Y vean, más adelante ya podemos estar apreciando que hay dos espacios donde dice entrega uno, entrega dos. En cualquiera de esas ya nos entregan lo que uno ha pedido. ¡Yay, qué rico! Bueno, yo me pedí algo muy rico, heladito. Y es un nuevo Max Burry Crunch. ¡Miren qué hermoso! Pero bien, el autoservicio pues ya ustedes vieron que fue normal después. Y ya no hay en sí nada novedoso. Solamente que hay dos ocasiones para pedir. ¡Qué rico! Y bien, esta señorita se despide ya de este video. La verdad que me encantó muchísimo estar conociendo el McDonald's número 100. Es enorme. ¡Enorme! ¡Enorme! Y pues bueno, me sorprendió mucho todas las cosas novedosas que incluso hay por acá. Ya ustedes vieron cuáles son. Y pues nada, yo me despido. Gracias por dejar su bonito like, por compartir este video. Y nos vemos próximamente. ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video.